hola amigos buenos días a todos los que me están viendo les saludo ando aquí regando mis plantas con una poquita de agua porque no hay agua que tengo unos miguelitos unos zampasúchiles unos rosalitos hasta ahorita no están floreando aquí tengo la famosa flor del desierto que le dicen pero también están tristes porque no hay bastante agua muy poquitita agua y ahora les pongo para que no se sequen a ver si ya primeramente ya llueve y ya va a ver bastante agua para las plantas en las dos semanas ya llueve primeramente dios acaban el mes de mayo ya empieza a llover en junio a veces da las presas el temporal y llega antes pero ya estamos con la cuestión de que ya llegue el agua aquí por el salito hay mucha escasez de agua no tenemos agua a ver si ya llega la aguita del cielo con la bendición de dios ya vamos a tener agua y ya van a tener mis plantas suficiente y agua ajá y apenas la van pasando ahorita ay siquiera para que no se sequen porque pobrecitos no hay agua y aquí tienen también un guisache ajá y lo tengo porque dicen que es muy bueno que para el dolor de la rodilla que para el gastritis por eso tengo ya el guisachito ahí conservando si no lo sabían dicen que es muy buena la bellotita para el gastritis la tecatita del arbolito también que es muy buena para el gastritis y que para el dolor de las rodillas pero yo no lo he comprobado ahorita si será si será yo creo que sí por eso dicen que si es muy bueno el guisache y para los chilos también es muy bueno el guisachito ay si es una comida favorita para los chilos ya eso es todo yo creo que ya no hay ya no hay agua ya está el pollo dobladito ya con esa que sale que ya no hay mucho bien buena su bombita ay como me salió de buena ya ves que ya no servía es la que volviste a componer tu quien sabe que tenia yo no me acuerdo que tenia estaba teniendo la piedrita atorada gracias a Dios a la bombita si no no tuviera creo que ni hierro bueno ni espasote cuando iba a regar yo con cubetas de carne en el lago de arriba de abajo y con esta bombita me ayudé mucho gracias a Dios mire ya le llevo el lago ay que bueno porque las tres compradas ajá ya gracias ya ya nomás que llegué aquí La sábila es muy curativa, la sábila es muy buena, cuando tengo dolor muy fuerte de rodillas me pongo sábila y se me desinflama, a veces me pone el pie que ya me va a reventar, me pongo pura sábila y ya con eso se me quita. No tiene llave en la puerta. No tiene llave en la puerta. No, no tiene. Necesito una jugandilla y otro color. Ajá, los colores así. Ahí está también. Que bien se secar. Buenos días. Ah, si tiene pasote. Ah, si tengo, en las cubetas. Ya me estoy acabando. Para las mojarras. Para los chilaquiles, 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 para los chilaquiles. No, si tengo, en las cubetas. No, si tengo, en las cubetas. ¿Y esa es semilla de chilaquiles? Oh, si. Nace mucho. ¿Y las compró? Es que la semilla de chilaquiles no le hemos sembrado. No le hemos sembrado porque la tierra no sirve para nada. No es un pachón de chiles ahí, va, no quiere hacer. Sí. O luego le cae la langosta. Sí. Ajá. Ahí está. Ya, dóblale ahí abajo. Llévatela doblando y ya desconecta de abajo. Ya desconecta. Sí, ya que se quede con esa poquita. ¿Por qué? Así las he hecho bien poquititos acá, porque no se ve. Era con la cubeta desbochada. ¿Llévatela? Sí. Sí. ¿Llévatela? Sí, sí. ¿Llévatela? Sí. Me lo he hecho sin nada. ¿De qué es no llega la manguera? Anda. Sí llega, pero ya no quise echarlas. Ah, porque aquí tiene un cachito. Sí, aquí tengo una poquita y no las he hecho mucho. Ahí faltó el mandarino. Ya está derecho. Ya tenía una bola, la verdad. Tiene dos, era. Sí. Y ya está verdecito. Está luchando contra todo el calorón. Pero no se le puede hacer un pocho porque la hayan títulos descomponen. Pues se compone. Esa es la bomba para acabar rápido porque... Sí, sí, pónsela. Sí, sí, pónsela. Ándale, ándale. Sí, pónsela. Llega una pipa y se ve todo el agua del pozo. Sí. Sí, sí, pónsela. Sí. Y si me temble la bomba aquí. ¿A cuál? La bombita. ¿Para qué? Para que jale el agua. No, ya está. Sí, lleve todo el agua. Ya está. Muy bien. Mi papuro es un día de hoy. ¿Ya está? Sí, ya está. 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 Es la del tapete, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Esta, alfombra. ¿Alfombra? No, ya ha caído suelo la alfombra. ¿Cómo se saldrá de la pila? ¿Mande? Si, se saldrá de la pila. ¿No se saldrá de la pila? ¿De la pila? No, no se cae. ¿De la pila qué? No. Nunca se ha caído, se va a primera vez ahora. ¿De la pila? ¿De la pila? ¿De la pila? una poquita de agua que les ponga y ya pones los objetos y ya ando por ahí con mis plantitas y ya 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 y 8 ¿En el cuello de princesa? Oh, sí, en el cuello ya, en el cuello. Le da tanta risa. Mira, López estaba tirando el agua, es que no estaba tirando. ¿Ya estaba tirando? Se cayó la pangueja. ¿La ves si siquiera? Sí, estaba ahí cuando se botó para allá y corría. Se acualló. ¿No se cae el agua? No. ¿Y si la metes ahí bien? 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 Ah, ok. Mira, te comete. ¿Qué da, bueno? Está seco. Mira, le vamos a hacer un hoyito. Mira, pero no tiene semillas. Ni más, algún le va a sembrar semillas. Sí tiene que tener. ¿Cuál? No sé de semillas. Está pegada. Está pegada, mira. Hale un hoyito aquí. A ver, ¿con qué está la espada? Para sacar una semilla. Sí tiene que tener, entonces, ¿cómo? Un trajita labrón. ¿Con tal lado? Está ser el hoyito. ¿Con qué está bueno? No, pues tiene que redondear la boquita alrededor, así. No. Así la boquita. ¿Con la cortadora, entonces? Ajá. ¿Con el cuchillo de tierra? Cuchillo. Sí, porque mañana voy a sembrar una... La fuerza solo tiene un motor para... Mañana es el día de sembrar los calabazos. Es calabazos, te comates. Ah, entonces se ocupa... Ajá. Voy a sembrar un caballo aquí. ¿Cómo lo comate acá? ¿Ah? No, mami. Mi voce no, mami. Porque mi voce no, mami. Porque mi voce todo mi voce. Sí, sí, sí. Sí, sí. Acá se van a llegar las lluvias y ya se van a terminar la escasez de agua. Ya no se tiene que llegar al agua. Entonces ya llegué a estos paqueteros. Entonces se agreté y te voy a echar tantita agua. Me la he echado cuando ocupaba, usted ya no. Acá hay harto del cielo y luego se cae de la manguera. Y vas a ver que entonces iba a subir de la manguera. Sí. Ya se llenó. ¿Qué es este tipo? Estoy para acá mi madre, venga, estoy para acá mi madre. Ya lo apagaron. No, subele al tambo. Échale, échale. Ya lo apagó, no. No, no. Échale, que estás dejando aire. Es que está parado en ella. Ah, ahora se corta. Mi pomita. Ay, mi pomita, ponla abajo. Otro. No, 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 no. Un pedacito tan cholo de vela son mis pedacitos. No. Esperase, no, no se va. Se quiere subir a ella. Se quiere subir. Sí. Si, se quiere subir. Ahí está la palomita. no quiere que la vea no quiere ahora león esta pomita se acabó se acabó la ruida no va mucho ahora paulia ya la pata del tulipán porque se la consume la pata del tulipán gracias gracias me la roba me la roba ya me voy a agarrar mis nervios además que ayer me explotaba la cabeza que se loca yo ayer ay que preocupación si quedé espantada la cuerda de llevar con agua por el fondo ¿cómo se llama esta planta? ¿cómo está acá? ay Lupita ¿te gusta? a la vez escucho mis incoherencias ay pues no hay agua ¿cómo se llama esta planta? me da esta vergüenza que me van a pegar mis plantas de esta planta ¿por qué tenemos esto? ya pues espérate de ellos más nada más espérate dámelo a mi mamá mira aquí la vamos a cortar aquí y vamos a tomar agua agüita de aquí espérate de mañana más de grandes bares bye pasen un bonito día like y suscribe ¿verdad? dile que pronto pronto que les voy a hacer otra receta de cocina ajá y pronto les voy a hacer otra receta de cocina que estará buena ajá a ver qué hay que nos sugiera un pollito una gallina de rancho ah dile que hoy comimos pollo aunque no grabamos hoy comimos pollo ajá ahora cocine un rico pollo de aquí del gallinero arroz bien rico en arroz nomás que se me olvidó haberles grabado haberles enseñado mi receta ajá ay salió tan rico tan delicioso un pollito de rancho pero bueno ahí les voy a mostrar otra receta de cocina tal vez haga un mole de guafolote una gallina de acá del gallinero van a ver que va a estar bien rico bueno bye que pasen un bonito día bye entonces por su coherencia no son cosas muy bonitas que digamos a los otros les guste ver mis ridiculeces era para vamos a esa pobrecita planta la que quisiera plantar la que